Música 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 Saludos para profesores Aguilar Noches Música 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 a la cual les pido un fuerte y caluroso aplauso, un año más al Santo Patrón. La invitación es muy sencilla. Los mayordomos que estamos presentes, realmente estamos sacando la casta y la festividad de una manera más hermosa y de lo más bonito que se pueda. Ahora hacemos la cordial invitación a todos los ciudadanos de Plachichilco para poder integrar a la nueva mayordomía 2025. Les hacemos la cordial invitación y si alguien de aquí, ciudadano de Plachichilco, está presente y él dice, yo le voy a servir al Santo Patrón, este es el momento, porque aquí están las cámaras y están los testigos para así poder recibir al nuevo mayordomo 2025. Les hacemos la cordial invitación. La invitación está abierta, señores y señoras. De verdad, créanme que es algo hermoso y no se van a arrepentir, ciudadanos de Plachichilco. ¿Quién dice yo? Si hay alguna persona, no se preocupen, estamos ahí a un costado, despechado ahí en la cantina. Los mayordomos que están sirviendo en este año pueden acercarse y en breves minutos o cuestión de horas podemos hacer mención. La invitación está abierta para que se acerquen ahí a la cantina con los mayordomos. Y si hoy en esta noche no encontramos un mayordomo para 2025, tenemos todavía tiempo para encontrar a este ciudadano. Pero créanme que es el momento para así brindarle un fuerte y caloroso aplauso al nuevo mayordomo. Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para los padres de solidaridad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la invitación! Aquí en más en nombre del nuevo comité, aquí estamos presentes. Con fe y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Dicimos infinitamente y créanme que San Juan Bautista se los va a recompensar, ya sea en salud, ya sea en trabajo, ya sea en dinero, créanme que él es muy milagroso y se los va a saber recompensar. Estamos mil por ciento dichosos y plenos de que están ustedes con nosotros acá, de que nos están acompañando y de que más que nada se han sentido como en casa y saben que es su casa, más que es su pueblo. Y las gracias a ustedes que tengan que venir al pueblo, yo creo que ustedes vienen gustosos y muy alegres. Entonces, pues nosotros hacemos la invitación de que estén con nosotros un rato acá, pasen a tomar los alimentos y posteriormente, ahorita este punto de vista social, ya llegaron con los queridinos de La Coyaca. Sería la primera vez y sería la primera vez que nos acompañen también en la mayordomía de Cristo Rey del Estado de México, de Raí con México. Nos pidieran acompañar para recibirlos y también para que vean como los pueblos que nos visitan. Para que nos acompañen, estén un rato con nosotros, mil gracias y bienvenidos y sigan disfrutando así esta parte de la fiesta que nosotros nos hemos hecho con mucho amor y con mucho cariño para todo el pueblo, para ustedes y para toda la gente que nos siente. Gracias. 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 ¿Qué más que nada? No tenemos palabras de verdad en corazón. Toda la gente que se nos está, más que nada, acercando al patrón San Juan Bautista. Realmente él es el que pone a sus hijos Él es el que los llama Hasta nuestra bonita comunidad de Chilco Es bonito saber que personas De todos los vecinos Se acercan A darle una promesa a San Juan Bautista Sabrá la razón, el motivo Por el cual lo hace su hijo Realmente él sabe su intención, su promesa Le agradecemos Sabemos que él no se encuentra presente Sabemos que él se está Tradicando en los Estados Unidos Pero pues él desde allá se acuerda Se acuerda del patrón San Juan Bautista Se acuerda de nuestra comunidad Y enviarle este mensaje Y dígale que muchas, muchísimas gracias Y San Juan Bautista lo va a seguir bendiciendo Gracias, gracias Y que él se siga acordando De nuestro patrón San Juanito Fabián, amigo, gracias Yo me recuerdo hace dos años Cuando casi pensabas en partir Para los Estados Unidos Tenía la intención de traer la banda de Nejapa A nuestra comunidad Desafortunadamente No se pudo llevar a cabo Porque ya no estuviste presente en tu comunidad Pero sabemos Que lamentaste mucho No poder haber estado en esa festividad Pero también ¿Por qué no de dar la bendición A San Juan Bautista Que gracias también Él intercedió Para que tú pudieras pasar Y estar a donde estás Porque no es fácil Emigrarse a los Estados Unidos Y pues él te puso en tal lugar Agradecemos a tu mamá A las personas que la acompañan El estar aquí presentes Y traernos esa pequeña promesa Que tú con mucho corazón Se lo donaste a San Juan Bautista Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.